Yo no soy huinca capitán Hace tiempo lo fui Deje que vuelva para el sur Déjeme ir allí Deje que vuelva para el sur Déjeme ir allí Mi nombre casi lo olvidé Dorotea Bazar Yo no soy huinca india Soy por amor capitán Yo no soy huinca india Soy por amor capitán Me falta el aire pampa Y el olor De los ranqueles campamentos El cobre oscuro De la piel de mi señor En ese imperio de gramilla Cuero y sol Usted se asombra capitán Que me quiera volver Un alarido de malón Me reclama la piel Un alarido de malón Me reclama la piel Yo me hice india Y ahora estoy Más cautiva que ayer Quiero quedarme en el dolor De mi gente ranqué Quiero quedarme en el dolor Quiero quedarme en el dolor De mi gente ranqué Quiero quedarme en el dolor Y el dolor De los ranqueles campamentos El cobre oscuro De la piel de mi señor En ese imperio de gramilla Cuero y sol Cuero y sol Bien patriota Y bien porteña Bien patriota Lo dice Y el carapela Con bebozo nuevo y aros Fui paseando por la plaza Y vas a ver lo que pasa Me volvía para el alto Cuando fui a una linda fiesta Con gente de tiros largos Y señoras muy compuestas Déjenme que yo les cuente Lo que vi en aquella casa La luz de la ventana En casa de mariquita Un canto nuevo dijeron Y yo estoy repitiendo Yo que soy china del alto Y que no entiendo de nada Desde afuera Yo en tu cama Dice de un grito sagrado De laureles y de gloria De igualdad y libertades De batallas y victorias Este canto que es mi patria Y era el que tanto esperaba Se unido en el alma Se unido en el alma Y después me llego de las hermosas En la luz de la mañana Y al cual te despegamos Y despegamos De la luz de la luz Y despegamos Unido en el alma Ay, Guadalupe, las cartas tuyas Se han vuelto nubes Un ángel ciego Llevó tus cartas Y se perdieron Qué pena grande Eres viudita Y no lo sabes En una fragata amarilla María no se fue de viaje Me ha de traer unos aros Y un ceñidor De brillante Y un ceñidor De brillantes Ay, Guadalupe, las cartas tuyas Se han vuelto nubes Se han vuelto nubes Y 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 se han vuelto nubes No duerme Buenos Aires Y se han vuelto nubes 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 Dormida alfonsina Vestida de mar Y se han vuelto nubes Y se han vuelto nubes Cinco sirenitas Te llevarán Por caminos de algas Y de coral Y fosforescentes Caballos marinos Harán Una ronda Una ronda A tu lado Y los habitantes Del agua Van a jugar Pronto A tu lado Bájame la lámpara Un poco Un poco más Déjame El que duerma No driza en paz Y si llama a él No le digas que estoy Dile que Alfonsina No vuelve Y si llama a él No le digas Nunca que estoy Dile que me he ido Te vas Te vas alfonsina Con tu soledad Que poemas Que poemas Nuevo fuiste A buscar Una voz Antigua De viento Y de sal Te requiebra el alma Y te está Y te está Llevando Y te vas Hacia allá Como en sueños Dormida Alfonsina Vestida 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 Argentinitos Vestidos Como de nieve Millones De argentinitos De argentinitos Vestidos Como de nieve Con manos Sucias De tiza Siembra Semillas De letras Y crecen Abecedarios En tu corazón Maestra Y crecen Abecedarios En tu corazón Maestra Yo sé Los sueños Que sueñas Rosarito Rosarito Tu vocación Pide Una ronda De blancos Delantales Frente Al misterio Del pizarrón Pide Una ronda De blancos Delantales Frente Frente Al misterio Del pizarrón Frente Al misterio Del pizarrón Tu oficio, qué lindo oficio Magia del pueblo en las aulas Milagros de alfarería, sonrisa de la mañana Milagros de alfarería, sonrisa de la mañana Palotes, sumas y restas Tus armas son maestrita Ganando mansas batallas Ganándolas día a día Ganando mansas batallas Ganándolas día a día Yo sé los sueños que sueñas Rosarito Vera, tu vocación Pidió una ronda de blancos delantales Frente al misterio del pizzerro Pidió una ronda de blancos delantales Frente al misterio del pizzerro Pidió una ronda de blancos delante Pidió una ronda de blancos delante No hay otro capitán Más valiente que tú Oigo tu voz Más allá de Cujuy Y tu galope audaz Doña Juana Azulú Me enamora la patria en la gran Desde el hada recorro su paz El español Nos pasará Con mujeres Tendrá Que pelear Juana Azulúy Flor del Alto Perú No hay otro capitán Más valiente Mamá No hay otro capitán Truena el cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a Jandrín. Tierra del sol, en el alto Perú, huete con hombra aún a Tupac Amarón. Tierra en arma que se hace mujer, amazona de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón y al clarín de tu voz atacar. Truena el cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a Jandrín. Viene oliendo a Jandrín, viene oliendo a Jandrín. 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 Gracias.